Miren este señor, se ha entrado a la ciclovía. No se respetan nada señor. Esta vía es para la bici. Para la bici es esta vía. ¿Por qué te has entrado tú? ¿Tú te has entrado a la espetáculo? Mira y sigue el hijo de... Señores, vamos a verificar cuántas calles, cuántas cuadras han pintado como ciclovía. Estamos en la Ecuador. Hemos partido desde la Oquendo, Ecuador. Se supone que en todo Cochabamba tenían que haber pintado ciclovías para precisamente garantizar el distanciamiento social a raíz de la pandemia. Pero han sido apenas unas cuantas cuadras las que han pintado. A ver, vamos a verificar. Hasta aquí una cuadra. Vamos a pasar a la segunda cuadra. Vamos a ver. Considero que se acondicionar las calles de Cochabamba debería ser en el 100% de calles y avenidas de nuestra ciudad. Hasta aquí dos cuadras. Además, cabe recordar que Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Por lo tanto, es urgente buscar alternativas al parque automotor. Vamos a ver. Estamos en la tercera cuadra. Miren, no despete ese señor. Ya. Hasta aquí cuatro cuadras que han pintado. Desde la Oquendo, Ecuador, que estamos en bici. Hasta aquí cinco cuadras. Miren, la próxima. Miren, no es tan que no es tan nada. Miren, no es tan como vemos esta acción. Bien, estamos en la Ecuador, España Aquí acaba la ciclovía Como pueden ver, no hay a ningún otro lado Una vergüenza, señores Apenas seis cuadritas se han habilitado como ciclovía Ahí tienen Desde la Oquendo hasta la España Cinco cuadritas que han habilitado, una vergüenza A eso se deduce Yo considero que debería reacondicionarse como ciclovías El 100% de las calles de Cochabamba Incluido avenidas Urgente, necesitamos por la situación misma de la crisis sanitaria Como también porque Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica Y el 92% es a raíz del parque automotor Bien, vamos a volver Seis cuadritas han pintado, nada más así Lindo sería tener así El 100% de las calles en Cochabamba Calles, avenidas En todas las vías Porque además Como podemos ver por ejemplo al fondo En parqueo se lo utilizan en un casino Y queda inútil Ni siquiera Ni siquiera para El mismo tránsito sirve Miren aquello Por ejemplo Aquel otro casino O aquí por ejemplo En la San Martín Vamos a darnos la vuelta Miren Siendo que es prohibido parquear en un casino Vemos infinidad de motorizados Parqueados Un casino tranquilamente se podría habilitar En todas nuestras calles de Cochabamba Ciclovías Miren Siendo que es prohibido Tenemos autos parqueados Entonces este casino Podría ser Para ciclovía directamente En todas nuestras calles Miren Estoy bajando San Martín Hacia la Heroinas Miren Todo está hecho para la comodidad de los autos Todo Prácticamente Es por esto que Cochabamba Está tan contaminada Este casino Tranquilamente se podría usar Como ciclovías En vez de que tengan Autos parqueados Y lo mismo En las En la Heroinas Miren Miren Parqueados autos Este casino Debería habilitarse Para ciclovías Y no estar expuestos Los que Manejamos bicicleta O buscamos transportarnos En bicicleta Miren Parqueo Bien señores Ustedes han visto Seis cuadritas Han pintado Como ciclovías Y ahí lo han dejado La inoperancia Incapacidad total En Cochabamba Por parte de las autoridades Miren Siendo que es prohibido Parquear Ahí incluso Ni los de tránsito Hacen respetar Nada Todas las calles Así Puro parqueo Miren Es prohibido Parquear Así Entonces Este casil Que estoy Filmando Estoy señalando Deberían convertirse En ciclovías Directamente Y así Podemos Fomentar El uso De la bicicleta Un transporte Más saludable Que no contamina Le hace bien A la salud Además Urgente No solamente Por el tema Del distanciamiento Social Sino que también Porque Cochabamba Está sumamente Contaminada Su aire Es una de las peores De Sudamérica De Latinoamérica Estamos como Cochabamba Entre las Miren En todas las calles Y uno no puede Transitar libremente En bicicleta O exponiéndose Al alto A situaciones Muy peligrosas Este casil Tendría que utilizarse Como ciclovía Miren Quienes sacamos La bici Para transportarnos Estamos expuestos Así No hay campo Para la bici No hay Y si Para los autos Bien parqueados Ocupando Todo un casil Siendo que es prohibido Ahí está Amarillo No puede Miren Bien parqueados Todos No se puede Ni pasar Está prohibido Parquear Señor Sí Está prohibido ¿Por qué no Hacen Respetar Si es prohibido Parcar No hay campo Para manejar Bici Miren No hacen nada Ni los policías Miren por ejemplo Aquí en la heroina Unos cuantos autos Invalidando Todo un casil Anulando Lo dejan así Prendidas sus luces Y listo Les vale Cuete Miren es amarillo Y no se debería Parquear Entonces Yo propongo Amigos De que deberíamos Exigir a las autoridades De que El 100% De las calles De Cochabamba Se habilite Como ciclovías Un casil Este que es Inutilizado Por unos cuantos Que se estacionan Y listo Invalidan Totalmente Esto la heroina Entonces Tranquilamente Toda la heroina Por ejemplo Nos podemos conectar Con Con la ciclovía De la Blanco Galindo Y listo Miren Totalmente Anulado Este casil Es para Renegar Señores Todo este casil Debería Ser directamente Ciclovía Bien Así está Inoperancia Total De las autoridades Seis callecitas Seis cuadritas Han pintado Para disimular Que están haciendo algo Y ahí lo han dejado Bien Miren Todo Todo un casil Parqueado Unos cuantos autos Y lo dejan ahí Una vergüenza Realmente Bien Propongamos Amigos Yo les Llamo a todos A que En Cochabamba Se recupere Como ciudad De la bicicleta Que en el 100% De nuestras calles Y avenidas Se acondicione Se acondicione Para Que sean ciclos Dutas Por dos cosas Uno Por el distanciamiento Social Que necesitamos Porque El transporte Masivo En estos momentos Es un gran foco De infección Del coronavirus Y segundo Porque necesitamos Recuperar La calidad Del aire En Cochabamba Somos la ciudad Más contaminada De Latinoamérica O estamos Entre las tres Más contaminadas Y además En las instituciones Privadas Y públicas Debería Fomentarse El uso De la bicicleta Por ejemplo Como en otros países Han hecho Bono al uso De la bicicleta Empresas públicas Y privadas Fomentar En las instituciones También Bancos Empresas Habilitar Sitios Para el guardado De las bicicletas Es otro factor Importante Bien Así está Cochabamba Amigos Quería hacerles Este tour De manera Sorpresiva Para que Me dejen Sus comentarios Que opinan Ustedes Por favor Dejen También Sus propuestas Estaré Esperando Gracias Chao Nos vemos Nos vemos